¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido ¿Dejaría a su esposa? No ¿Me sacaría a pasear a mí? No ¿Tampoco? Ah, entonces no le doy la lotería No, porque me gusta que el televisor me puedo solo ver Mirá bien, que te está mirando ahora Mirále un besito Eso sí que es una pregunta No es nada tonta, lo está mirando el marido Esa sí que es una pregunta difícil ¿Ustedes qué harían? La verdad es que yo me compro el programa ¿Cuántos son 30 y cuantos millones? Y no sé, ya Sí, algo por el estilo Me compro el canal, me compro el programa Me compro 50.500 televisores para tener los mejores ratings Oye, eso está inteligente ¿Votarías a alguien del programa si te lo compras? No, pero por favor ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Poy? Qué pregunta Qué bueno A Oscuras para el sentido con Rochala ¿Y qué más? Yo cambiaría las tendencias sexuales del planeta ¿Qué es eso? Yo creo que todo está muy equivocado Porque Brad Pitt, Sylvester Salón Eso nada Ya estamos de nuevo con Lancelot y Paul Luego me pagas Así viene Eso, exacto Luego me pagas Bueno, y si te sacas el loto Además de todas esas mentiras Me tienes que dar aunque sea un millón de pesos Para aquello de entonar ¿Tú sabes? Bueno, encima haces un trabajo Yo de verdad que no pido mucho Yo no pido mucho París, champán Y un tipo que se llame Francois Ah, Francois Sí, algo así Y si no me la gano, pues hay alía, cerveza y cualquiera Oye ¿Tú sabes qué? ¿Qué te digo? Yo conocí a un muchacho que se llamaba Francois Muchito por delante y poquito por detrás Ah, eso es Pierre Eso es mejor Pierre ¿Cómo es Pierre? No, no sé, pero Ah, Pierre Mejor que Francois Pierre es el que no sabe lo que va a ser Pero bueno, de todas formas ¿Tú tienes alguna idea, Lancelot, acerca de qué harías si te ganas la lotería? Bueno, yo me compro un yate Yo siempre lo he dicho Un yate grande, olvídate Yo me gasto todo el dinero en yate Y un staff de mujeres nada más Y no te quiero ver a ti Ni por los centros espiritistas Ah, bueno Está bien Seguimos con el programa más sincero de la televisión de Miami Y ahora, el momento más importante Donde tú le das like al video Nos dejas algún comentario Te suscribes a nuestro canal O miras la descripción Y entramos en contacto a través de todas las redes sociales Yo, aquí me quedo Te estoy esperando